Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión, los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despejo mi final Papá, 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 papá La cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador Matador, matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los posillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Papá, 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 papá Mira hermano, el que terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suenan, son balas Me alcanzan, me atrapan Resisten, me atrapan No callan Matador, matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Matador te están matando Matador Matador, matador, matador Matador De los cien barrios porteñas no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Manador, manador, si todo estuviera mejor Manador, manador, ¿a dónde vas? Manador, manador, manador Manador, manador Manador, 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 manador Manador, manador, manador Manador, manador, manador Manador, manador, manador 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 Manador, manador